Hola, ¿qué tal amigos? Buen miércoles. Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Ciudadanos en Guanajuato formalizaron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el hackeo de su cuenta de WhatsApp. A través de una solicitud de acceso a la información pública, se informó que 21 habitantes de León, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, Silao y San Luis de la Paz procedieron penalmente contra los presuntos responsables de usurpar su identidad. El informe de las fiscales regionales detalla que el municipio de León concentra 10 de las denuncias, de las cuales 5 fueron por usurpación de identidad y 5 por fraude. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. En los próximos días la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural estarán por confirmar o no un convenio con los tortilleros para mantener el precio de la tortilla para todo el año 2023. Esto con el objetivo de que la inflación no le pegue tanto al bolsillo de los ciudadanos en Guanajuato. Actualmente la tonelada de maíz se compra en $8,100 pesos. El precio de la tortilla podría bajar y de ello dependerá que se firme el acuerdo para mantener el costo del kilo en $22 pesos. A través de la justicia alternativa se solucionan los conflictos de una manera ágil y gratuita. Este año se realizaron más de 11,107 audiencias, así como 9,688 convenios de mediación que representan un alto grado de efectividad. De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México, los mecanismos alternativos de solución de controversias en Guanajuato son accesibles, imparciales y expeditos. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. El Congreso local cumplirá ahora sí con la sentencia a favor de la población LGBTIQ. Participarán en un diagnóstico para conocer las necesidades de esta población. Así fue acordado ayer por la noche entre integrantes de la Asociación Amicus y los legisladores locales. En un video, el director de la Asociación, Juan Pablo Delgado, explicó que una vez concluido este diagnóstico, será en 2023 cuando se aplique alguna política pública. Y llegamos a un acuerdo que como una auténtica mesa de negociación no terminó siendo ni la postura de un lado ni del otro. Me parece que al final de cuentas esta apuesta por generar un diagnóstico participativo que termine por establecer cuáles son las necesidades específicas de nuestras poblaciones en Guanajuato. Es un muy buen arranque para que con posterioridad y de acuerdo al compromiso asumido en esta mesa de trabajo, en el propio año 2023 se lleven a cabo al menos una política pública que esté respaldada en la evidencia generada en este diagnóstico y entonces... Quédense pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en nuestra página zonafranca.mx y de estar atentos a nuestras redes sociales. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta a Vanille Jaramillo.